Hay alarma en todo Estados Unidos por los continuos ataques cibernéticos a hospitales. En lo que va de este año han sucedido 103 ataques, 60 más que el año pasado, poniendo así en riesgo a los pacientes. Los autores son piratas cibernéticos que buscan el pago de rescates para liberar los sistemas. Esta madre que está viendo aquí fue una de las víctimas. Su hijito de tres años casi se muere cuando por culpa de estas intromisiones ilegales, pues los médicos equivocaron la dosis de un medicamento y le dieron unas cinco veces más potente que por poco le cuesta la vida. Ante esa amenaza, los hospitales en todo el país aseguran que están trabajando constantemente incrementando sus sistemas de seguridad.